Me di una voz popular A mi me di una voz popular Y el me presta una escalera para subir al madero Y quitarle los clavos a Jesús el Nazareno ¡Volveré! O no eres tú mi canta No puedo cantar ni quiero Hasta Jesús del Madero Si no eres que anduvo en la mar O no eres tú mi canta No puedo cantar ni quiero Hasta Jesús del Madero Si no eres que anduvo en la mar O no eres tú mi canta No puedo cantar ni quiero Hasta Jesús del Madero Si no eres tú mi canta No eres tú mi canta ¡Gracias! ¡Gracias!